Música Cuantos de la vida tiran por mi Tengo una familia y hay que repartir La música sale de dentro, respeto y cojones es lo que aprendí Miro al cielo, todo correcto, un pie más allí que aquí Cuantos de la vida tiran por mi Tengo una familia y hay que repartir La música sale de dentro, respeto y cojones es lo que aprendí Miro al cielo, todo correcto, un pie más allí que aquí Tira de la anilla cuando estés cayendo La mierda que escupes, trágalo pa' dentro Todos los quebrantos los tengo contentos Hablando hasta el cuello de fanco, de mierda, de hierba hasta arriba Pensando, escalando, quédate la liga Me suda la polla, yo tengo una vida Siempre seré mejor, deja que lo consiga Miquis, quilo Cuantos hablan mierda en la calle Recuerdos de cuando estábamos yendo abajo Y ahí no había nadie Un vicio mortal que te puede Dinero, dinero Del cielo no llueve, si da beneficio Deja que lo pruebes, si quieres mi sitio Te enseño a que vueles No hay pa' sin antes gloria Si no hay caso para la noria Muchos trampicones en mi trayectoria Artículos de lujo brillando en la escoria Nunca retrocedo si los tengo alante Mi banco está caro, no voy a dejarme Yo velo por mí, mi familia y mi hambre Volver a caer y otra vez levantarme ¿Cuántos de la vida tiran por mí? Tengo una familia y hay que repartir La música sale de dentro Respetito con ese es lo que aprendí Miro al cielo, todo correcto Un pie más allí que aquí ¿Cuántos de la vida tiran por mí? Tengo una familia y hay que repartir La música sale de dentro Respetito con ese es lo que aprendí Miro al cielo, todo correcto Un pie más allí que aquí Juego de titular no de reserva Si me tomas no, no te sirven ni las piernas Aquí no se lo roba el que te gobierna Libertad curada en una mente enferma No tengo la clave ni llave maestra Soy el que se empastra y empalma las fiestas No es mi sueño, es lo que me toca El polvo se convierte en lo que antes era roca Yo no tiro beat, no soy tan puta Si no te gusta lo que hago para que me escuchas Le pego a todos los palos y se os quita la capucha Todo perro muerde si lo chucha El enemigo sufre porque tú disfrutas Con toda la película, bastante ridícula Trae toda tu cúpula Nena te prometo una mancha pero en lo alto de la luna Mi mujer y mi hijo mi mayor fortuna Subir como espuma Subir como espuma Los golpes en la cara me la hicieron dura Claro, sin ninguna duda Enfermedad, el dinero con dinero se cura Hacer pasta no se olvida como abrir cerraduras El estilo no se gasta, siempre traigo frescura ¿Cuántos de la vida tiran por mí? Tengo una familia y hay que repartir La música sale de dentro, respeto y cojones es lo que aprendí Miro al cielo, todo correcto, un pie más allí que aquí Miro al cielo, todo correcto, un pie más allí que aquí